Santiago y vamos a leer empezando por el versículo 1 capítulo 3 Hermanos míos no pretendan muchos de ustedes ser maestros Pues como saben seremos juzgados con más severidad Todos fallamos mucho Si alguno nunca falla en lo que dice es una persona perfecta Capaz también de controlar todo su cuerpo Cuando ponemos freno en la boca de los caballeros para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal De los caballos no de los caballeros Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Podemos controlar todo el animal Fíjense también en los barcos A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos Se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto Así también la lengua es un miembro muy pequeño en el cuerpo Pero hace alarde de grandes hazañas Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa También la lengua es un fuego, un mundo de maldad Siendo uno de nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y encendida por el infierno Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Ahora, yo tomé la mala decisión de agarrar esta Biblia Porque tiene las letras más grandes Pero en realidad estaba viendo otra versión Y estaba preparando mi mensaje con otra versión Entonces disculpen si me trabo en algunos pedazos Porque estoy esperando otra palabra cuando me viene la que me viene Hoy les voy a hablar acerca de este pasaje Y del próximo pasaje Es todo el capítulo 3 No es muy largo, por cierto Solo 18 versículos Solo 18 versículos Y de lo que vamos a estar hablando Va a ser no solo acerca de lo que parece estar hablando Santiago Santiago está dividido en pequeños discursos Cada uno de estos discursos parece estar terminado En una frase que es fácil de recordar Quien, ahora de que yo solo se las leí Esta última frase También la lengua es un fuego, un mundo de maldad Siendo uno de los órganos Contamina todo el cuerpo Y encendida por el infierno Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida Eso es fácil de recordar Es interesante, chispudo Bueno, chispudo Es divertido Y se queda en nuestras mentes Pero algo divertido acerca de esto Es de que no parece tener un sentido temático Santiago No va de tema en tema cuando están conectados Usualmente Y han habido muchas teorías De cómo está organizado Santiago Y por qué está organizado como está Y por qué parece como que Como que Como que si fueran 20 diferentes discursos pequeños Y que no parecen conectar La teoría más fuerte es Cabal de que les estaba mencionando Santiago muere Muy temprano Creo que es el primer Mártir de los apóstoles Si consideramos a Santiago Hermano de Jesús Un apóstol Muere rápidamente Temprano En el año Más o menos Los 70 después de Cristo Si no mal recuerdo Entonces es posible que esto haya sido una colección de sus escrituras Que alguien Después de la muerte de Santiago Haya juntado todo lo que escribió Y lo haya ordenado de una manera De que la considera buena Pero que Al final de cuentas No tiene un orden Específico Porque no fue escrito como una obra completa Ahora yo no creo que esto es verdad Porque hay un montón de palabras Que bueno En el primer capítulo Se nos introducen Se nos introducen ciertas ideas Y la idea de que hoy Creo que conecta Estas diferentes partes Es la idea de la integridad Tal vez ustedes se recuerdan De que hablé hace un tiempo Acerca de la idea de la integridad En Santiago Y en el sermón del monte Y como la integridad Es la misma palabra que perfección Sé perfecto como Dios es perfecto Y la palabra no significa Perfección como nosotros queremos decir Perfección Perfección es algo sin mancha No tiene nada Nada de imperfecto Una vasija perfecta no está rota Pero ¿Qué es esta perfección Que nos habla Santiago? ¿Qué es esta perfección Que nos habla Santiago? Esta perfección Está más conectada Con la idea de la integridad Es algo Bueno También que no está roto Que no está hecho pedazos Tal vez la palabra que sería opuesta A esta integridad Es hipocresía Entonces Leamos otra vez Este pasaje Con un poquito de contexto En mente El pasaje anterior Se trata de la fe Y las obras Y nos acaba de terminar De decir Santiago La fe sin obras Está muerta La fe sin obras No sirve para nada Y no sirve para nada Las obras Sin la fe Estas dos ideas Estas dos ideas Estas dos ideas Estas están Inmensamente conectadas Y tienes que ejercer tu fe Si no la ejerces Es como que si estuviera muerta Y entonces De eso Salta A este consejo Salta el consejo Hermanos míos No pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados Con más severidad Es un consejo extraño Nos estaba hablando La fe y las obras Y ahorita nos está diciendo Miren No sean maestros Traten de no ser maestros Por si están equivocados Si están equivocados Si están compartiendo Un mal mensaje Seremos Juzgados Con más severidad Ahí la palabra Seremos Es de particular importancia Porque nos dice Que Santiago Se considera A sí mismo Un maestro Y está Y está dando Este consejo A un público Más amplio No solo Le está hablando A los maestros Pero le está hablando A la comunidad entera Tengan cuidado Con sus palabras Sus palabras Son importantes Sus palabras Los están guiando Y están guiando A los demás Las palabras Que ustedes Les den A la comunidad Este mensaje Que ustedes Están transmitiendo Esto es importante Y ustedes Serán juzgados Por ese mensaje Y continúa Todos fallamos Mucho Si alguien Nunca falla En lo que dice Es una persona Perfecta Capaz también De controlar Todo su cuerpo Yo creo que Este versículo Es tal vez La clave Cuando estamos Hablando De esta integridad Esta perfección Porque nos está Porque nos está Hablando De que Necesitamos Ser Para ser Una persona Perfecta Es una persona Capaz De controlar Todo su cuerpo Y que no Está fallando ¿Qué tipo De falla? Ya sabemos Nos acaba De decir De nuestras Palabras De la mentira Cuando ponemos Freno En la boca De los caballos Para que nos Obedezcan Podemos Controlar Todo el animal Y aquí Voy a estar Leyendo Del 3 Al 5 Fíjense También En los barcos A pesar De ser Grandes Y de ser Impulsados Por fuertes Vientos Se gobiernan Por un Pequeño Timón Por la Voluntad Del piloto También La lengua Es un Miembro Muy pequeño En el cuerpo Pero hace Alarte De grandes Hazañas Imagínense Que un Que gran Bosque Se incendia Con tan Pequeña Chispa Aquí Santiago Nos está Diciendo Las cosas Pequeñas Importan Las cosas Pequeñas A veces Guían A las Cosas Grandes Un Pequeño Timón Mueve Un Barco Entero Este es Un ejemplo Muy interesante Nos está Tratando De decir Cuál es El poder De nuestra Lengua Cuál es El poder De nuestra Boca Yo como Les dije Yo creo De que aquí Nos está Hablando Bastante La mentira Como un Ejemplo Fuerte Porque Mientras Que nos Está Hablando De Fallas Creo Que este Es Tal vez El ejemplo Que nos Ayuda A entender Que está Pasando Continuamos En Versículo 6 También La lengua Es un Fuego Un Mundo De Maldad Siendo Uno De Nuestros Órganos Contamina Todo El Cuerpo Y Encendida Por El Infierno Prende A su Vez Fuego A todo Curso De La Vida El Ser Humano Sabe Domar Y En Efecto Ha Domado Toda Clase De Fieras De Aves De Reptiles Y De Bestias Marinas Pero Nadie Puede Domar La Lengua Es Un Mal Irrefrenable Lleno De Veneno Mortal Con De De Puede Acaso Brotar De Una Misma Fuente Agua Dulce Y Agua Salada Hermanos Míos Acaso Puede Dar Aceitunas Una Higuera O Higos Una Vid Tampoco Pues Tampoco Una Fuente Da Agua Salada Puede Dar Agua Dulce Santiago Nos Está Tratando De Guiar Hacia Una Conclusión Aquí Pero Al Mismo Tiempo Nos Está Hablando De Dos O Tres Diferentes Cosas Nos Está Diciendo Tu Boca Tiene Poder Tu Boca Lo Que Decís Lo Que Estás Comunicando Este Mensaje Es Inmensamente Importante Para Tu Vida Todo Lo Que Dices Es Importante Y De Las Cosas Más Pequeñas Dan Señales A Como Una Chispa Puede Encender Un Fuego Entero Tu Lengua Al Estar Hablando Mal De Los Demás Al Estar Mintiendo Que Ese Yo Creo Que Es El Ejemplo Clave Al Hacer Al Estar Hablando Mal Dando Mensajes Equivocados Así Nosotros Estamos Guiando Nuestro Cuerpo Entero Estamos Guiando Nuestra Vida Entera Y Al Final Nos Da Los Ejemplos De De Las Fuentes Acaso Puede Una Fuente Dar Agua Dulce Y Agua Salada No Se Ustedes Si Saben Que Que Es Una Fuente Que Da Agua Dulce Y Agua Salada Saben Que Es Eso Es Es Una Fuente Que Da Agua Salada O No La Diferencia Para Nosotros No Nos Importa Si Una Fuente Da Agua Salada Una Fuente Que Da Agua Salada Da Agua Salada Una Fuente Que Da Agua Dulce Es Lo Importante En Este Ejemplo Yo Yo Creo Que Como Digo Es Un Ejemplo Importante Pero Alguien Es Mentiroso Porque Dice Una Mentira Alguien Es Mentiroso Porque Dice Una Mentira Cuando Tenemos Que Dividir Las Cosas Importantes De Las Cosas No Importantes Entendemos De Que Aquí Santiago Nos Está Dando Este Mensaje Tan Importante Que Nosotros Al Mentir Cuando Nosotros Hablamos Mal De Los Demás Cuando Nosotros Criticamos Y ¿Cómo Se dice Esto? Nos Metemos En El Chisme Gracias Y Estamos Chismeando Estamos Hablando Mal Y Estamos Dejando Que Nuestra Vida Sea Guiada Por Nuestra Boca El Chisme La Mentira Todas Estas Cosas Nos Guían Y Nos Guían A Una Vida Equivocada Nos Guían Y Nos Hacen Fuentes De Agua Salada Nos Hacen Fuentes De Mentiras Y De Cosas Malas Y No Importa Si Decimos La Verdad 90% Del Tiempo Porque Ese 10% Es Lo Que En realidad Nos Está Definiendo Ese 10% Esa Última Mentira La Vez Pasada Que Mentiste Que Todos Podemos Estar Ahorita Pensando Y Pensar ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Dije Algo? Que Exageré En Una Historia Que Me Pasé Chismeando Porque Estaba Aburrido Exageré En Una Historia Porque Quería Hacer Que Los Demás Se Rieran Y Que Me Subiera Un Poquito El Ego Todas Estas Cosas Nos Ponen En Un Camino Y Nos Desvían De Donde Dios Quiere Que Estemos Y Aquí Nos Dice Santiago En El Versículo 7 El Ser Humano Puede Domar Y En efecto Ha Domado Toda Clase De Fieras Aves Reptiles Bestias Marinas Pero Nadie Puede Domar La Lengua Nos Está Aquí Dando Nos Está Diciendo Mira Tened Cuidado Con Todo Esto Que Estás Diciendo Y Sabe De Que Nadie Puede Domarlo Para Mí Eso Por Eso Es De Que Estoy Luchando Con Este Pasaje Porque Me Estoy Preguntando Y Entonces ¿Qué Hacemos? Santiago Continúa Y Nos Está Hablando De Dos Tipos De Sabiduría En Versículo 13 ¿Quién Es Sabio Y Entendido Entre Ustedes Que Lo Demuestre Con Su Buena Conducta Mediante Obras Hechas Con Humilidad Con La Humilidad Humilidad Humildad Que Le Da Su Sabiduría Pero Si Ustedes Tienen Envidias Amargas Y Rivalidades En El Corazón Dejen De Presumir Y De Faltar A La Verdad Esa No Es La Sabiduría Que Desciende Del Cielo Sino Que Es Terrenal Puramente Humana Y Diabólica Porque Donde Hay Envidias Y Rivalidades También Hay Confusión Y Toda Clase De Acciones Malvadas Aquí Nos Está Dando Una Visión De Qué Significa Ser Sabio En El Mundo Terrenal Aquí Abajo En La Tierra Corrupta Ser Sabio Y Todos Ya lo Hemos Oído Aquí En Guatemala La ¿Cómo Se llama? La Ley Del Más Vivo ¿Verdad? Es ¿Qué Es La Sabiduría Salirse Con La Suya Es Lo Mismo Con La Mentira ¿Por Qué Miente La Gente? Porque Mentimos La Gente Mentimos Porque Queremos Salirnos Con La Suya Nos Queremos Agrandar A Nosotros Mismos Un Poco Subirnos El Ego Subirnos Y Hacer Que Los Demás Se Rían Porque Exageramos En Una Historia Mezclamos Dos O Tres Historias Para Hacerla Más Interesante ¿Por qué? Estamos Chismeando Yo diría el ejemplo Porque estamos aburridos Es posible O porque queremos hacer de alguien más Más pequeños Y de nosotros un poco más grandes Es De salirnos Con la nuestra Tratar De jugar Al mundo Para tener la mayor cantidad De beneficios Pero ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué nos dice Santiago Que deberíamos hacer? ¿Cuál es la sabiduría divina? Y continúa En el versículo 17 En cambio La sabiduría Que desciende Del cielo Es ante todo Pura Y además Pacífica Bondadosa Dócil Llena de compasión Y de buenos frutos Imparcial Y sincera En fin El fruto de la justicia Se siembra en paz Para los que hacen la paz La justicia Que viene de Dios Que viene de lo alto Es una justicia Que No No está tratando De salirse con la suya Está tratando De hacer el bien Y como les dijo Esta versión No es mi versión Favorita Ahorita que la leo Especial Que no es la que estaba viendo Cuando estaba Construyendo el mensaje Escribiendo el mensaje Les leo otra versión En cambio La sabiduría ¿Qué idea? Podríamos decir Empezamos en los primeros versículos Acerca de Bueno Literalmente los primeros versículos Acerca del contexto De que nos va a estar hablando De que nos va a estar hablando aquí Santiago De que se trata esta lección Hermanos míos No pretendan muchos Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados Con más severidad Todos faltamos Muchos Mucho Si alguno nunca falla En lo que dice Es una persona perfecta Capaz También De controlar Todo su cuerpo ¿Qué queremos ser? Queremos ser una persona Perfecta Una perfecta Persona Íntegra Y continuamos esa línea Y tratamos de ver Entonces ¿Qué es Esa integridad? Es ser Bueno No hipócrita Como vimos allí En el final del capítulo Pero también Está la idea Es una persona Perfecta Y capaz De controlar Su cuerpo Que es Lo que nos da En la parte En medio Del capítulo Las cosas pequeñas Guían A las cosas grandes El timón Del barco Guía al barco Y tu lengua Lo que tú dices Da muestras Del resto De tu vida La integridad De que nos está Hablando aquí Santiago Es nuestro camino Espiritual Personal Cada uno De nosotros Está tratando De ser más Perfecto Todos los días Yo 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 pienso Y yo En esta idea De que cada uno De nosotros Ha de morir Todos los días En la cruz Hemos de cargar Nuestra cruz Y llevarla Y morir Todos los días Un poco más A nosotros mismos Para tratar de vivir Para tratar de vivir Más en Cristo Tratar de crecer Más en Cristo De que Cristo Viva Y que nosotros Muramos Nos hacemos Nos hacemos más Pequeños Para que Cristo Crezca en nosotros O en nuestro lugar Pero ¿Qué es la mentira Si no exactamente Lo opuesto de eso? Como dijimos La mentira El engaño Los chismes ¿Para qué sirven? Para salirnos Con la nuestra ¿Y para qué queremos Salirnos con la nuestra? Para agrandarnos Porque ¿Quién es la persona El que más habla En la conversación? El que tiene La historia Más interesante Los chismes Más recientes Es la persona El que mejor se siente Más grande Suena su voz Y es eso Lo que queremos Agrandarnos Ser gigantes Entre nuestras relaciones Horizontales Aquí en la tierra Hacer lo que dice Santiago De que en realidad Es la sabiduría De la tierra Es la sabiduría Terrenal corrupta Es una de que Está llena de envidias Amargas Y rivalidades En el corazón Que llena de Esta Que es puro presumir Y faltar a la verdad Y ahí No lo estoy diciendo Directo Es exactamente Lo que nos Está Esta misma idea La integridad De que se espera En nosotros La integridad Que viene a través De la sabiduría De Dios Donde la sabiduría No te está diciendo Hacete más grande Trata de salir Con las tuyas Sino que te está diciendo Hacelo bueno Sé primeramente Donde estoy Sé Sé ante todo Puro O pura Además pacífico Bondadoso Dócil Lleno de compasión Y de buenos frutos Imparcial Y sincero Hay la palabra Sincera Como digo En otra traducción Sin hipocresía En otra palabra Ser íntegro La integridad Es una de estas palabras Es uno de estos conceptos De que atraviesa Santiago Y se va Por los diferentes Capítulos Y por estas diferentes Historias Y estos diferentes Discursos Y lo encontramos En ejemplos De que creeríamos Es un ejemplo Más Es una palabra De que tal vez Nos saltamos Porque la entendimos Como un ejemplo Más Me parece tan interesante En el Versículo 6 También la lengua Es un fuego Un mundo De maldad Siendo uno De nuestros órganos Contamina todo el cuerpo Y encendida Por el infierno Prende A su vez Fuego A todo el curso De la vida La leí La leí Dos o tres veces Les dije Pónganle atención Este es tal vez El resumen De esta historia De este discurso Es del que Está hecho Para que se lo lleven Y aún así ¿Cuántos de ustedes Pensaron En esta última frase? Encendida por el infierno Prende a su vez Fuego A todo el curso De la vida Es 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 súper importante Esa frase De eso se ha tratado Este Este mensaje El día de hoy Esa idea Como está escrita Para nosotros Es entendible En griego Es una palabra Es un concepto Filosófico Que estaba Que era de interés En el día Y esta idea El curso De la vida Es una palabra Prestada De otras religiones Y otras filosofías Interesantemente De Pitágoras ¿Ustedes se recuerdan De Pitágoras Ahí el teorema De Pitágoras Del triangulito Que yo no me recuerdo Cómo se hacía 2x más x Es igual a x3 O algo por el estilo Así no era ¿Verdad? Pero bueno Se recuerdan De Pitágoras Yo De lo que me recuerdo De Pitágoras Es de que me contaron De que De que le tenía miedo A los frijoles Es 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 una cosa interesante Pero Saben ahí por qué Bueno Viene de la idea De Pitágoras Pitágoras tenía Todo un culto No solo No solo era matemático Era un culto religioso De que De alguna manera También salieron Matemáticos Y entre ese culto religioso Lo que decían Era esta idea Del curso de tu vida Es de que La vida es un círculo Y Las almas Solo reencarnan Y siguen dando vueltas Según ellos Lo que está diciendo Santiago No es necesariamente eso Sino que está Prestando La misma metáfora Y está diciendo El curso de la vida Es la vida entera No Tu lengua No solo te está afectando En este momento No solo Te está afectando En el momento Que decís La mentira Sino que te afecta En toda la vida Tu vida entera Es guiada Por las mentiras O las maldades O los chismes O las presunciones Por lo que tú dices El mensaje Que te sale De tu boca Es la primera Señal De tu vida espiritual Todo lo demás Las cosas más grandes Tal vez Las sentimos Más visibles Pero en realidad La primera cosa Que deberíamos Tratar de encontrar Es la cosa Más pequeña La cosa que Menos Atención le ponemos Parecería ¿No? ¿Qué tanta atención Le da Santiago A la idea De que la lengua Es pequeña? Que parecería fácil Y dócil Pero en realidad Es un timón Que guía La nave entera Esta idea De la integridad De que debemos Ser perfectos Que no debemos Ser hipócritas No debemos Estar rotos En pedazos Donde nuestra lengua Dice mentiras Y nuestros ojos Ven el mal Pero el resto Del cuerpo Está bien Mira Esta idea Es tan importante Y nos Lleva a tantas Conclusiones A través de todo Santiago Pero se ve Tan claro En esta parte Y Santiago Como dije Hace un rato Nos dice No hay hombre De que pueda Domar su lengua Me parece Como les digo He estado luchando Con esta idea Porque parecería Que te está diciendo Santiago Entonces Doma tu lengua Para ser perfecto Tienes que ser capaz De controlar tu cuerpo Y después Y ahí se queda No nos dice Como Nos dejó a media historia Yo no estaba seguro Que hacer con eso ¿Verdad? Porque nos dice Bueno La sabiduría de la tierra Te está diciendo Mentir Hacer las cosas malas La sabiduría del cielo Te dice Hacer bien Antes de todo Sé íntegro Vuelvete una persona Perfecta Y parece estar Prestando Del sermón del monte Diciéndonos Vuelvete Sé perfecto Porque tu padre Es perfecto Pero no nos dice Cómo Nos deja Medio camino O por lo menos Eso es como se siente Yo me fui A Efesios A ver Si Pablo Tenía algo que decir Y me parece Como que sí Tiene algo que decir En Efesios 4 23 al 25 Pablo Es otra De estas figuras De que A veces Se nos olvida El contexto Y no estamos Pensando En qué Estaba pensando Pablo Cuando escribe Que tal vez De dónde salió De que le confiamos Tanto Si Pablo Verdad Era el que estaba Persiguiendo Aquí a Santiago Bueno No literalmente A Santiago Pero a la comunidad Cristiana Pero Pablo Tuvo ese momento De Romanos 8 28 De que No les iba a hablar Y no lo tengo apartado Todo Pero Bueno Todo seguramente Más de alguien Se lo sabe Todo ¿Cómo es? ¿Todo es para bien? 8 28 Todo Ahora bien Sabemos que Dios Dispone todas las cosas Para el bien De quienes lo aman Los que han sido Llamados de acuerdo Con su propósito Y Entonces Y entonces Le confiamos Pablo Estaba diciendo Juan No Estaba diciendo Pablo Ok Solo es mi cabeza Le confiamos Tanto a Pablo Porque Entendemos De que Pablo Fue uno de esos De que cambió Y cambió Tan visiblemente Y lo vemos De que él Controló su lengua Y más que su lengua Controló Sus brazos Y sus pies Y fue a ser Uno de esos misioneros De que fue a todo el mundo Bueno Todo el mundo En su tiempo Para ese tiempo Prácticamente Le dio vuelta Al mundo De que importaba Y tenía todavía Ganas De salir Más allá Tenemos escritos De que dicen De que él Tenía Planes De salir A España A irse A donde hubiera sido La frontera Del mundo Básicamente Pero ¿Dónde estamos? En Efesios 5 No es 5 Es 4 23 y 25 Ser Ser renovados En la actitud De su mente Y ponerse El ropaje De la nueva naturaleza Creada A imagen de Dios En verdadera justicia Y santidad Me parece Como que Otra vez Estoy sufriendo Por esto De escoger Otra versión Empecemos Con el 22 Con respecto A la vida Que llevaban antes Se les enseñó Que debían Quitarse El ropaje De la vieja naturaleza La cual está Corrompida Por los deseos Engañosos Ser renovados En la actitud De su mente Y ponerse El ropaje De la nueva naturaleza Creada A imagen de Dios En verdadera justicia Y santidad Por lo tanto Dejando la mentira Hable cada uno A su prójimo Con la verdad Porque todos Somos miembros De un mismo cuerpo Aquí Pablo Nos está dando Ya un poquito Más de opciones No solo es Deja de mentir Pero deja de mentir Y di la verdad Da el paso Santiago Yo no sé Yo siento que Se queda un poquito A medias Pero nos da Todos los ingredientes Si ponemos atención Cuando lo leemos Y lo tratamos De leer Y estamos buscando Y escudriñando Y tratando de entender ¿Qué nos estás tratando De decir aquí Santiago? No nos dejes A medio camino Vemos de que tenemos Pistas por aquí Y por allá El capítulo 2 Termina hablando Acerca de la fe Sin obras Esta está muerta Y nos empieza Y entonces Aquí nos está tratando De decir Entonces ¿Dónde empezamos? ¿Con qué empezamos A vivir nuestra fe? Y yo creo Que aquí La pequeña obra Que sale O resalta A través de este capítulo Es la idea De decir la verdad Mentir Ya no más mentir Sino decir la verdad Tenemos en los primeros Versículos Una persona Perfecta Una persona Que controla Su cuerpo Entonces ya Nos está dando Ahí No nos está dando Una acción Que podemos tomar Pero una dirección Hacia donde Tenemos que vivir Hacia donde Tenemos que dirigirnos Nos dicen Ninguna persona Domina su lengua Pero si algunos La han dominado ¿Qué significa eso? Nos dice Que solo el Señor Nos puede ayudar en esto Solo Dios Nos puede ayudar A movernos A guiarnos Que el Espíritu Santo Pelea la batalla En nuestros corazones Y nos dice Que no puede brotar Agua dulce Y agua salada De la misma Fuente Porque en cualquier fuente Que Miren Si sale un poco De agua salada El resto del agua Está salada Esto es una muestra De nuestra vida Este es el timón De nuestros barcos Lo que sale De nuestra boca Es una muestra pequeña Es la chispa Que enciende el bosque Es nuestra lengua La primera cosa En controlar Porque es la primera cosa Que debemos controlar Nos dice Podemos domar Todo tipo de fieras La lengua No la podemos domar Solos Entonces Es una buena cosa Para practicar Si tú quieres Estar mintiendo Si tú quieres Estar chismeando Tal vez sería buena idea Apartarte por un segundo Y empezar a orar Para controlar la lengua Que mejor hay Que tal vez Estar hablando En lenguas Estar orándole a Dios Y buscándole Cuando tenemos El deseo De mentir De chismear De hablar mal A las personas Porque es algo Tan pequeño Pero que guía Tan grandes partes De nuestras vidas Que es la cosa Con la cual Vale la pena Practicar Porque lo pequeño Guía a lo grande Y no vaya a ser Que nuestra lengua Se esté encendida Con el infierno Y queme Todo el curso De nuestras vidas Y ahí estamos hoy Hoy Como les dije Vamos por medio camino Y espero De que podamos Continuar La próxima semana Si tenemos tiempo Con la segunda mitad Si no Nos moveremos Para la semana Siguiente Porque sigue Con esta idea Yo por lo menos Creo De que sigue Con esta idea Santiago Podemos seguir La pista La idea De la integridad Como un hilo De que corre A través de todo Todo Santiago Y llegamos A conclusiones De que de verdad No solo son prácticas Pero son prácticas Para cualquier cristiano En cualquier momento Y nos ayudan A vivir una vida Donde realmente Podemos vivir Nuestra fe Donde realmente Podemos Vivir como cristianos Y no solo Vivir una vida Donde estamos Caminando dormidos O que pareciera Que estamos Caminando dormidos Una vida Donde la cultura Nos guía Y donde la sabiduría De la tierra Nos dice De que Qué es lo que debemos hacer Para salir adelante Santiago Es una guía Práctica Aunque a veces No lo parece Y yo les aconsejo Otra vez Leanlo entero Porque vale la pena Ok Amén Con eso terminamos Voy a terminar Con una oración Y después Seguidito La bendición Para que podamos Terminar el día De hoy Ok Entonces Si se quieren parar Estarían Dios Gracias Gracias por todo Lo que nos das Gracias porque nos das Estas oportunidades Estas ideas Esta posibilidad De buscarte En tu palabra Oh Señor De tratar de entender Qué está pasando Y qué nos quieres decir De tratar de poner Estas mismas palabras El día de hoy Y que sean tan relevantes Para nosotros Como fueron Cuando Santiago Las escribió Dios Te pedimos De que hoy Cada uno de nosotros Sea lleno de tu fuerza Que podamos ser guiados Señor Por tu palabra Que podamos ser guiados Y que podamos entender Oh Dios Qué quieres tú De nosotros Cómo tú Señor Guía Nos guías Señor Cómo tú nos das Un camino correcto Y no nos Dejas aquí perdidos Con la sabiduría terrenal De que nos dice De que deberíamos Tratar de salirnos Con la nuestra Pero que deberíamos Señor Que deberíamos Hacer el bien En todo lo que hacemos Dios te pido Hoy De que cada uno De nosotros Se vaya el día de hoy Con esta palabra En nuestros corazones Que cada uno De nosotros Señor Se ha dado la fuerza Que el Espíritu Santo Baje sobre nosotros Y nos dé la fuerza Para poder Controlar nuestra lengua Para poder ser Hechos perfectos Oh Señor Para poder ser Más íntegros Para que nosotros Señor Para que nuestra lengua No hable mal Y nos guíe A un lugar incorrecto Pero Dios Que nos guíe A un lugar correcto De que podamos Hablar la verdad Dios Gracias por darnos Esta oportunidad De practicar Tu palabra Por darnos La posibilidad De practicar En fe Y de ser guiados Hacia el bien En el nombre De Jesús Amén Que el Dios Todopoderoso Los guíe En todo momento Que el Señor Los Les guíe Sus pasos Y que sus caminos Estén alumbrados Por la luz De la palabra Que estos días Ustedes puedan Decir la verdad Y decir la verdad En todo Que puedan No mentir Y no No chismear Y no presumir Pero que Ustedes sean Recordados Que esta es La muestra De sus vidas Espirituales Que esta es La muestra De sus caminos Y que el Espíritu Santo Pelee la batalla En sus corazones Y que sean Victoriosos Amén